En pocos minutos le informamos de un ataque armado que se registró en la zona 5. Esto ocurrió en la 27 calle y 29 avenida, en donde dos personas resultaron heridas. Socorristas llegaron al lugar para trasladarlos a centros asistenciales. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil ha reportado ya la captura de dos sicarios, que se presume serían los responsables de este ataque armado. Les han decomisado una motocicleta y también un arma de fuego. Escuchemos las declaraciones de Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Este ataque armado es una acción policial en desarrollo. Así que dos personas han quedado capturadas como consecuencia de este ataque armado y se presume serían los responsables, pero ya están en manos de las autoridades.